¿Cómo están amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube Pedro, te des pena, te des pena con la gente No, no tengo pena, ¿por qué? ¿Qué está pasando hoy? Nos estamos mudando Nos estamos mudando señores, al fin, después de dos años ¿No sientes tristeza? Yo no tanto, o sea me da como melancolía como que no sé Estoy dejando como una etapa, pero estoy súper triste Estoy feliz La última vez que vemos este ascensor No mentira, todavía nos queda como dos semanas de venir para acá Porque no tenemos cama Pero ya la compramos, lo que falta es que la lleven hasta allá Ya vamos en camino, ya vamos en camino No, el Nessie no me para bola No me para nada de bola Y yo estoy hablando solo Y bueno, ya estamos aquí, estamos entregando los documentos en la recepción Todo está como que tomando forma finalmente después de dos años Así que pues nada, estoy feliz Lo voy a mostrar a Pedro firmando ahí Aquí está Qué hermoso La verdad es que la vista es mucho más bonita en Marina Que es como un lugar más turístico, que es donde estábamos Pero aquí es como más, o sea se siente como más casa Como que estamos viviendo de verdad aquí y no estamos de turistas Y aparte el metro no está tan lejos tampoco Está cerca de la oficina En caso de que me toque tomar un taxi no me va a salir tan costoso O sea, es muy conveniente Y pues nada, les voy a mostrar un poquito cómo se ve el edificio Y luego me cuentan qué tal, qué opinan Ya vamos a subir en el ascensor Ay papá, se prendió la rumba en esta perca Piso número... ¿Qué piso? 20 Miren el apartamento, miren el apartamento Un apartamento Coincenso Howstour 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 No puedo creer que estoy aquí, de verdad Ustedes no saben lo que significa este momento para mí Es que, de verdad hemos estado esperando y trabajando mucho por este momento soñábamos con mudarnos con rentar un apartamento un poco más grande, más cómodo en el que pues nada, podamos tener la oportunidad de tener más privacidad, nuestro espacio invitar amigos y si Dios quiere viene familia, poder recibirlos acá de una manera más cómoda no es enorme, es de dos habitaciones pero está súper bien nosotros nos mudamos el día de hoy y nos mudamos de un apartamento tipo estudio, o sea era como una habitación grande porque era apartamento realmente pero era como una habitación con su cocinita y su baño estaba muy cómodo para llegar acá obviamente muy económico pero llega un punto en el que ya obviamente quieres algo mejor aspiras a tener algo mejor algo un poco más grande solamente quiero decirles que no se rindan que luchan por sus sueños, no se desanimen la verdad es que si yo pude ustedes súper pueden de verdad y pues nada estoy feliz el próximo paso será comprar los muebles vamos a comprar los muebles porque no tenemos muebles en este momento la sala, todo está vacío es que no tenemos ni cama lo primero que compramos que es para poder mudarnos es la cama ya la compramos y este pues nada estoy muy contenta de verdad esto me motiva también para seguir haciendo contenido para seguir haciendo videos compartir compartirlos con ustedes así que vamos a ver si ahorita le hacemos como un room tour room tour no amor apartment apartment un apartment tour para que ustedes vean tengo la personalidad tengo la personalidad la tengo la tengo y hago lo que quiero esta señores va a ser mi casita durante 12 meses este es el primer baño que es como el baño de visitas aquí está el ojito por acá está nuestra habitación con otro baño acá está el baño habitación este es el cuarto de nosotros de acá parejita del año es un closet que lo amo porque nosotros allá normalmente no tenemos espacio para guardar el perro que teníamos entonces todo se veía como siempre desordenado miren la vista del cuarto uy no no puedo creerlo que lo juro Dios mío no puedo creerlo y bueno aquí vamos a poner las cortinas de los perros hola 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 esta es la cocina hermosa preciosa deliciosa esta es la nevera que viene está chiquitica pero está perfecta para nosotros dos abajo está el freezer coquelador aquí está el horno la cocinita esta es la sala que está vacía pronto si Dios quiere unos humes máximo dos meses tenemos nuestros muebles aquí si Dios quiere amén y tenemos un balconcito súper lindo me encanta y acá este es mi cuarto favorito miren esto o sea o sea yo no puedo creer esto esta es la vista muy linda aquí vamos a tener nuestro estudio y vamos a tener un sofá cama en caso de que venga alguien y se quede una o dos noches o se quede equis cantidad de tiempo mi familia mi mamá y tiene su baño aquí está este de bola lo prendido como que como que él no paga luz y bueno este es el baño este es mi baño favorito de hecho porque a mí no me gusta a mí no me gusta para nada las tinas yo siento que no me gusta poner mi tracerito en ese lugar no me importa que tina sea es como que no sé una fobia eventualmente lo hago pero no es como que lo súper disfruto y bueno este es mi baño favorito porque porque tiene su ducha aquí aquí tiene su espacio para guardar cositas ay mira esto viene así como abierto que loco no sabía y bueno este es prácticamente el apartamento aquí tenemos otro closet para guardar cosas de trabajo este va a ser nuestro lugar de trabajo básicamente y bueno estamos de verdad súper contentos de verdad no les puedo explicar la felicidad que tengo en este momento bueno amigos eso fue todo por el video de hoy nosotros estamos grabando desde el taxi porque ahorita tenemos una cena que una amiga venezolana por cierto nos invitó entonces pues sí vamos súper bueno vamos súper tarde y por eso no nos dio chance de terminar el video en el apartamento pero pues nada iremos contándole todo poco a poco estamos súper felices de este gran paso que hemos dado y pues nada se viene mucho contenido ahora ok mucho así que estén pendientes no se olviden suscribirse a mi canal de youtube y activar la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que subamos un nuevo video así es adiós no se olviden de suscribirse a mi canal no se olviden de suscribirse a mi canal